Cuando se camina por la vida con fuerza y rebeldía se llega al corazón del público siendo tan solo un renegado I'll fade into the fire until every day is done Voices fade, break and break This is the musical energy of the group that imposes your law Esa mujer la quiero tanto, es hermosa, es un encanto, es hermosa, es un encanto Y en la busca del éxito, luchamos contra viento y marea para llegar aquí Música Para hacerte sentir la furia musical al máximo Ante ti, Grupo Renegado Ante ti, Grupo Renegado